Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José José López Castro y soy maestro en la Escuela Municipal de Música de Navolato. En esta ocasión quiero invitarte a que formes parte de nuestra escuela inscribiéndote en el taller de acordeón. Si tú has tenido la inquietud, el deseo de aprender a tocar acordeón y no has encontrado la manera como tomar clases, bueno, esta oportunidad es para ti, ya que este taller está hecho especialmente para ti, así que te invitamos a que te inscribas, por ahí las inscripciones estarán abiertas, por ningún motivo te quedes fuera. Otra cosa, si no eres de nuestra ciudad, tal vez eres de otro estado, otro país, no importa porque las clases serán en línea, así que te invitamos a que te inscribas, que no pierda la oportunidad, ya más de 20 años nos respaldan como maestro en acordeón, como músico, como arreglista, como productor musical, así que tenemos muchos beneficios para ti en este taller. Te invitamos, verdad, a que te inscribas y no te quedes fuera. te inscribas y no tealtan como maestro. ¡Gracias!